Como hace 27 años, volveremos a defender la libertad de expresión de todos los que ejercemos el periodismo. Yo no me voy a quedar chillando en mi casa, que esos detractores y esos enemigos, principalmente uno, que ya ustedes conocen. Niños de carrera y que de cierta forma digan todo lo que han dicho esa persona de mí, que no estoy en mis facultades mentales, que soy una mujer loca. Porque somos un medio de investigación periodística y eso fue lo que le molestó a cierta persona. Buscando que la corte se pronuncie sobre los límites de la libertad de expresión. Simplemente ordenó en contra nuestra una autoridad judicial. Me vino un hombre de p*** por detrás, aquí atrás, como algo muy fuerte que me dio que esté clara. Ya basta de tanta impunidad, ya basta. Su hermana, Gabriela, que es un poco, digamos, exagerada, ¿no? Pero las dos están en contra del coñado, que es el que las mantiene. Pues pónganla. No voy a permitir que absolutamente nadie me esté diciendo cosas. Cuando yo llegué a Televisión Azteca hice esto. Fui directora de producción. Pues aquí no hay m*** de la cabeza. Tienen que ser tremendamente responsables. ¿Cómo reacciona Televisión? Reaccionó, pues muy en m***. Luego de que el pasado 20 de octubre una persona se le fue físicamente a Daniela Spanik a las afueras de los juzgados familiares de la Ciudad de México y que Gabi Spanik lo diera a conocer en su cuenta de Instagram. Ahora la actriz se fue en contra de Patty Chapoy por asegurar que ella es una exagerada. El pasado jueves Daniela Spanik, ex actriz y hermana gemela de Gabi Spanik, recibió un fuerte p*** en la cabeza cuando fue a los juzgados familiares para realizar un trámite relacionado a su divorcio. Minutos después, la protagonista de varias telenovelas en sus redes sociales le pidió a las autoridades actuar y no dejar impone esta situación, al cual calificó como un supuesto intento de homicidio. Esto causó que la noticia fuera emitida en todas partes, incluyendo el programa Ventaneando. Los presentadores hicieron sus respectivos comentarios, pero el que hizo Patty Chapoy hizo que la histrionista se pusiera roja como hormiga. Y es que la titular de Ventaneando en su programa dijo, por otro lado su hermana, la que es un poco digamos exagerada, se pronunció en relación. Gabi por supuesto no dejó pasar este comentario y se fue en contra de la comunicadora en sus redes sociales, donde no solamente recordó que hace 5 años intentaron enf***arla a ella y a su hermana, por lo que no considera una exageración llamar intento de homicidio, que el que le hayan hecho mal físicamente a su hermana, Daniel, también aprovechó para negar rotundamente que Ademar Nahum, su ex cuñado, la mantiene. En sus propias redes sociales, la histrionista comentó, dicen exagerada porque a ellos no los han em***nado y tampoco tienen una hermana que le dio un derrame cerebral, supuestamente por un mal congénito, y ahora f***an a mi hermana en el mismo lugar de la operación. El chofer huye del lugar y no la auxilia. ¿Eso es exagerado? ¿Y ahora resulta que me mantiene? Pero por supuesto el mensaje no se acabó ahí, sino que la actriz continuó asegurando que el karma hará su justicia divina. Además, ella escribió, Mienten, jamás he aceptado dinero de ese señor, trabajo muy duro para sacar adelante a mi hijo, palabras dichas por mi hermana, he vivido un divorcio tormentoso. ¿Eso es exagerado? La justicia divina existe, y aguas querida pati, el Dalai Lama diría que se llama karma. Aunado a esto, también en Ventaneando, Ademar Nahum dio otra versión de lo que le sucedió a su expareja, pues según él, a Daniela nadie la atrapó de forma premeditada, como lo ha declarado Gaby Spanik. Además mencionó que su ex esposa, al parecer iba a mencionar que tiene contratiempos mentales, que la hacen creer, que todos le quieren hacer mal físicamente. Sobre esto él mencionó, Al parecer un indigente le dio un manotazo, lo que tiene Daniela no es grave, pero sí la altera. Podríamos hablar de una discusión severa, y de un sentido de que todo el mundo le quiere hacer algún daño, o de que todo el mundo le jupa. Digo, tristemente ha cambiado en aproximadamente 4 años, a 35 personas de servicio. El programa Ventaneando lleva aproximadamente 2 décadas al aire, y ha sido una emisión que ha caracterizado la cultura mexicana, hasta este momento, ya que varios medios de comunicación aseguran, que está a punto de ser cancelado. Ya sea por su avanzada edad, o los conflictos que han protagonizado, se dice que la emisión está a punto de cerrar, tras misiones en TV Azteca. Desde que se fueron a Tala Sarmiento y su cuñada, Jimena Lachocopérez, el programa Ventaneando ha tenido unos altibajos enormes. A veces está en los números más altos del rating, y a la mera hora baja en picada. Sus figuras principales o ya se fueron o están a punto de irse, Comencemos por la cabeza de este programa, la jefa de jefas, Patty Chapoy. La conductora ya pasa las 7 décadas, y se dice que ya está cansada de la emisión, por eso es frecuente que ya la veamos menos tiempo saliendo a cámara. De hecho, se dice que Patty Chapoy, desde hace 2 años, ya le quería pasar la batuta a alguien más, ya se quería quitar esa responsabilidad gigante de los hombros. Y si Patty Chapoy es la capitana, su tripulación poco a poco ha ido saliéndose del barco, o se van o los obligan a irse. En el caso particular de Pedrito, Sola ya se le empieza a ver cansado, debido a que también sobrepasa los 70 años. Sus múltiples achaques y enfermedades, lo han llevado a pensar en ya retirarse de la televisión, porque además dicen, que este conductor se dio cuenta del gigantesco éxito que ha tenido en redes sociales, cosa que lo ha puesto a pensar debido a que le pagan mucho más, y trabajaría desde su casa. Pedrito Sola está a nada de jubilarse, y en otra situación, en otro cuento, en otra historia, con un caso sumamente diferente. Tenemos a Daniel Bisoño. Varios medios de comunicación dicen que este conductor, ya está a nada de salirse de TV Azteca, pero así que digamos salirse, salirse, pues no, más bien lo quieren sacar. Dicen que el conductor de Ventaneando ya está harto del programa, y esto le ha llevado a volcar su enojo, a través de conflictos personales, y comentarios sumamente inapropiados. La frustración de Bisoño es tanta, que cada semana genera un nuevo conflicto. Esto sin importarle ni un poco las consecuencias que puede tener. Los altos medios de TV Azteca ya están hasta el copete de esto, y ya no están dispuestos a poner las manos al fuego por Bisoño. Linet Puente, Mónica Castañeda, y hasta el nuevo Valorrique y Manjarres, no pueden con el peso gigantesco de Ventaneando, y mucho menos quieren quedarse con tanta responsabilidad. TV Azteca está viendo que el programa ya está en las últimas, por lo cual desesperados, están empezando a ser pilotos, por si de un momento a otro los principales conductores deciden irse, y así ellos mínimo contar con un plan sustituto. Patty Chapoy le está pidiendo a todos y cada uno de los santos que por favor Bisoño se empiece a comportar y ya no genere más polémica. Además de que por supuesto pide por la salud de Pedrito sola, y aunque ella tenga que aguantar a su cuñada, a Tala Sarmiento, también está suplicando que la Chocó Pérez reconsidere regresar a México. Ventaneando es uno de esos programas que en su momento eran tan pero tan populares que todo el mundo conocía de él. Ahorita únicamente lo conocen por Daniel Bisoño y sus conflictos. ¿Será una buena opción para TV Azteca de plano y a ponerle punto final a esta emisión? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú crees que el programa Ventaneando de plano llegue a su fin? ¿O crees que los ejecutivos de TV Azteca tengan un plan B y los demás conductores puedan sustituir a los conductores principales? ¿Crees que las polémicas de Daniel Bisoño se las esté buscando él mismo para que así lo puedan correr? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda activar la campana de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.